Mi nombre es Edith Zoncaro. Bueno, les voy a mostrar mi cultivo. Es un sistema agroforestal. Por acá tenemos un árbol de yopo. Esto es una variedad de cacao. Esta es peharcín. Por acá tenemos un árbol de abarco. Esta bien está muy bonito. Entre árboles de maderables le tengo sembrado un árbol de cacao. La idea es ayudar al medio ambiente. Entonces estamos cambiando ganadería por este cultivo de cacao junto con los maderables. Pues una italia de, digamos, en pasto podrá sostener uno de una o dos reces que no van a generar mucho ingreso. En cambio una italia de agroforestal puede generar mucho más, que es lo que generan dos vaquitas. El ecosistema es mucho mejor. Ya empiezan a llegar más animalitos. Miren lo que les estaba hablando. Ahí ya hay un nidito de pájaro. Esto no se veía acá en la finca. Ahí ya vamos viendo los beneficios del sistema agroforestal. Este año ya recogemos frutos. Y entonces nos vamos a empezar a sostener de ahí. Nos va a empezar a beneficiar económicamente. Este es el proyecto que nos ayudó Más Capaz y el Instituto Sinchi. Pues yo creo que eso es lo que tengo para contarles ya de mi cultivo y pues muchas gracias. Más Capaz